Hola a todos estamos de vuelta con Super Mario RPG, en el video pasado fuimos al reino champiñón y lo exploramos, pero en los comentarios me dicen que me falto algo en el cuarto de la princesa, así que vamos al cuarto de la princesa. Según esto me dijeron que hay un tesoro secreto, pero no lo revisamos, pero creo que no es uno de los tesoros secretos que acostumbramos a encontrar. Revisamos esta silla, y se tomas las... ¡Mmm! ¡De Peach! ¡Ey tú! ¿Qué crees que haces? Te dará esto cambio de lo que lo dejes todo como estaba. Obtenemos una zeta. No sé qué encontramos ahí de Peach, pero el señorito este hongo no... como que no le agradó que encontráramos sus cosas, entonces... Hay que respetar, hay que respetar las cosas que no son de nosotros. Aunque estemos en un RPG y nuestro trabajo sea revisar cada esquina del universo y del mundo para encontrar tesoros, hay que tener nuestros límites, porque esos tesoros de la princesa son muy personales al parecer. Tan personales que los tuvieron que censurar. Aquí también hay un cofre secreto. Nos subimos arriba de este honguito, y esperemos a que vaya a la esquina de acá de la derecha. Derecha. Escúchame, sí. Eso, eso. Derecha. No, 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 no. Abajo, no. Derecha. Acá arriba. Eso, eso. Vamos, tú puedes, honguito. Tú puedes. ¡Oh! Me está traicionando. No, se me hace que es más fácil volver a intentarlo. Porque a veces se va directo a la esquina. No, ahora se fue para abajo otra vez. Eso, eso, eso. Sí, síguele, síguele por ahí. ¡No! ¡No! Maldito hongo, me estás haciendo quedar mal. Eso, eso. Por acá, por acá. Ahí está. Ahí está el tesoro. Sí, está muy escondido, pero... Encontré una guía que trae fotos de todos los cofres secretos y... Pues, dije, de una vez voy a revisar los tesoros para que no se me vayan pasando. Igual se me van a pasar, pero... Trataré de que entre cada video diga, ah, mira, se me pasó este tesoro. Déjame regreso y vamos por él para tratar de que sea más completo esta serie. Pero... Igual no doy garantía de que vaya a encontrar todos los tesoros. Tal vez, además, después hagamos un episodio dedicado a ir por los tesoros que nos faltaron y así. Bueno, ahora sí vamos a la senda peligrosa detrás del cocodrilo que le robó la moneda a la rana. A la rana que no parece rana, señor Malou. O es un niño, no sé. ¿Ustedes qué le ven cara? ¿De niño o de señor? Sí, es como un niño, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡La debe de llevar en su saco! ¡Echémosle el guante! O sea, es que vamos detrás de él. ¡Intenta seguirme! ¡Vuelve a casita con mami y no vayas a hacerte pupa! ¡Ja, ja, ja! ¡Alcánzame si puedes! Oh, ok. Y aquí vamos a aprovechar para subir de nivel y juntar un poco de monedas. Porque hay un accesorio que no alcanzamos a comprar en el reino hongo. Entonces, hay que aprovechar. Y también para subir el ataque del salto y encontrar estos nuevos enemigos. Está esta... ¿Qué es? ¡Ranota! Está esta ranota, es nuevo enemigo. Ah, no. Ah, no. Esas sí me las puedo cubrir. Pero batallo mucho con el de las espinas. El de las espinas no me lo puedo cubrir por alguna razón. ¡Coma zapato de Mario! ¡Coma zapato! Ahora sí, pinchitos. Suena muy feo tu nombre, pero bueno. ¡Tarán! Sube el ataque. Eso... Mira, ese sí me lo pude esquivar y es lo mismo que hace el otro. No sé por qué batallo, pero bueno. ¡De quítese! ¿Nos dan monedas o no? Sí, nos dan seis monedas y una Z. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a... Pues vamos a pelear aquí un tiempo. Tal vez corte las peleas, tal vez no. Por ejemplo, esta pelea va a estar corta. Porque creo que hasta Malou los puede eliminar de un combo normal. Sí, entonces... No hay tanta necesidad de cortar esta pelea. ¡Monedita! Seis monedas, muy bien. Creo que costaba treinta. No sé si ir por ella el accesorio o... O ya de vuelta lo compramos después de regresar. Saltamos. No sé si estoy debajo de nivel porque me dicen también en los comentarios de que... Ah, los hermanos de Martillo los puedes derrotar bien fácil con la flama, la orbe y flama, pero no la tengo. Creo que hasta que subamos de nivel lo aprende. Usualmente es bueno que suban de nivel, pero a veces no es necesario que subas tanto. Entonces, por eso... Yo creo que con que vayas así y de que no te saltes todos los enemigos... Yo creo que con eso es suficiente. Pero bueno. Vamos a guardar. Siempre hay que guardar. Guardar es muy importante en los RPGs. ¿Verdad? 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 Ah, vale 28. Bien. Nos ahorramos dos monedas. Dos moneditas. Ok, así Malu ya... Mínimo tiene equipado algo también en accesorio porque no trae arma. Ah, no. Así. Ok, está bien. Muy bien, ahora sí. Yo no me siento bien hasta que compre todas las cosas que vea así de que... Ay, necesito comprar este accesorio porque no sé si salga después o no lo encuentre después o algo. Pero no es tan difícil de encontrar cosas así. Ok, ahora sí ya vamos a empezar a evadir aquí peleas porque ya... Con lo que hice de monedas y de nivel creo que es suficiente. Todavía hay más peleas por adelante. Ah, bueno. El señor este quiere pelear. Sí, como que ese enemigo está muy bien localizado aquí para que cuando salves... Ah, te agarra justo bajando del cubito ese. Bueno, vámonos a la siguiente área. Ahí está. No saltarías ni una hormiga. Así que me temo que esto es un adiós. ¡Ja, ja! Alcánzame si puedes, una moneda. Salta tan alto que no puede llegar al otro cubo sin pasarse. Pero bueno, vamos detrás de él. Nosotros somos Mario Bros y deberíamos de poder saltar también como él, pero no. Al parecer Mario Bros ya tiene alguien que le gana en saltar. Qué tristeza. Necesitamos de estas florecitas. Qué tristeza. Nos subimos a estas cosas. Agarramos monedas. Evitamos esos lobos. Esos lobos siempre se me han figurado que tienen piernas de pollo y lentes. Como que lentes de esos de... redondos. Bueno, no sé. Cuando cierran los ojos, pues no. No parece que tengan lentes. ¿Quién sabe? Los voy a dejar ahí porque hay más lobos acá adelante. Y aquí hay un tesoro secreto. Está. Encontramos una Kero Kero Cola. Creo que este es el equivalente a los Mega Elixir de los Final Fantasy. Cura total a los aliados. Ok, sí. Eso suena muy bien. Como que es algo que tenemos que guardar para... Pues para las peleas especiales o para más adelante que estemos en problemas. O una emergencia, así que digamos... Ay, no. Ni modo. Deja, usa una Kero Kero Cola. ¡Oh! ¡Qué insectos más pesados! Pero estoy a años de luz de ustedes. Alcánseme si puedan. Ok. Oh, ahí está. Venga, para acá. A ver. Mi instinto me dice que tenemos que buscar acá a ver si hay algo. No, nada. Ok. Solo hay un Goomba ahí. Que se quiere hacer el héroe y dice... Ay, sí. Todos los Goombas han fallado. Pero yo... Yo lograré la misión de derrotar a Mario. Qué... Qué esperanzas. Esta otra ronota. Ah, no tenemos puntos... No tenemos puntos de Flor. Ataque sube. Ok. Vamos a darle de golpes a las espinitas estas. Ah. No fue suficiente daño ahora. Wow. Ah. Ronota, no sirves de nada. Pum. Fíjese. Ni necesito hacer el combo especial para derrotarte. Ahora sí. A la ronota le damos de golpes. No. Miren, malo. Se cubre bien poderoso. Bien pro y bien poderoso. Como que junté las dos palabras y dije bien prodoso. No sé. Subimos de nivel... Yeah. A nivel 3. Oh. Mira, 5 de vida. Ataque, defensa. Mira, mira. Muy bien. Y ahora sí aprendemos Sorbe de Fuego. Esa es la habilidad que me decían. De que usa esa habilidad. Y yo, pues, no. Soy nivel 3. Vamos a seguir subiéndole poder. Yo creo que voy a alternar entre poder y especial. Porque el especial también nos sube la defensa contra las magias. Y a veces nos hacen unas magias así bien fuertes. Y nomás de repente todo tu equipo... ¡Pum! Suelo. Entonces yo creo que entre cada... No sé. Cada 4 o 5 niveles. No viene mal darle un punto extra al especial. Pero por ahora vamos a seguirle subiendo poder. Más vida y más defensa es bueno. Y poder. Venga para acá. ¡Dame esa moneda! Mi amigo necesita esa moneda. ¡Sí! Malo sube nivel 3. Mira. Uf. Cuántos puntos. Y a Malo aprende lluvia de punto de vida. Malo ya puede empezar a curar. Pero lástima que nos gastamos los puntos de estrella sin pensar. Pero bueno. Como les digo. Malo es mago. Entonces vamos a subirle mayormente puntos de... De especial. De estrellas. O sea, dejarlo esperando porque acá creo que hay un tesoro. Sí, ok. Ahora sí vamos a pelear contra el lobo para que vean cómo son los lobos. Creo que no son muy fuertes que digamos, pero bueno. Ah, no vi cómo se llamaba. Creo que se llamaba Canin. Así de canino. A ver. Ca-ni-o. Muy original los nombres. No sé si en inglés se llama Ca-9 o algo así. O Ca-9-ni-ne. Y aquí hay un hongo. Ok, ya tenemos magia otra vez. Así que hay que aprovecharlo ahorita. Aquí hay un cofre. Ah, no. Ríndanse de una vez. Ese cofre es tentador, pero no es el momento. Ah, ja, ja. Vámonos. Esa moneda tanto vale. Tanto vale para que te esté persiguiendo Mario y... Ah. Aquí hay que aprovechar porque esta estrella es muy buena. Pero he visto que usualmente te quedas aquí y ellos vienen hacia ti. Como que este punto es donde se acercan siempre. No sé por qué. En vez de perseguirlos, te quedas por ahí y se acercan a ti. Pero igual siento que no mate tantos como habría querido. Y es como si fuera Airbound. Haz de cuenta que cada que matas con una estrella, es como si le hubieras ganado la pelea completamente. Entonces está muy útil. Ahí está. Una florecita extra. A ver. Sí, ya tenemos 16. Muy bien. Vamos a dejar esos lobos ahí. ¡Sin salida! ¡Ay, no se rinden! Tengo que esconder el hocico. ¡Ah! Mi hocico es gigante y no lo puedo esconder. Nope. ¡Se ha escondido! Vamos a ver si lo encontramos y lo cazamos. Vamos, vamos. Ese cofre creo que es un hongo que nos recupera. Entonces vamos a gastarnos los puntos especiales para seguir subiendo de nivel y haciendo que suba el poder este de salto y así. Entonces vamos, ranota. ¡Coma zapato! Y vamos a darle con trueno para ganar rápido esta pelea. Lo bueno es que sí me acuerdo de cómo es el momento justo para que ese ataque baje más. Porque era medio difícil, pero es justo cuando cae el rayo, creo. No, un Goomba no, tú no. Tú, venga. Otra ranota quiere pelea. ¡Coma zapato! Luego nos cubrimos el golpe. Y otro relámpago. Mira, el relámpago solo gasta dos puntos. Y está genial, le pega a todos. ¡Tarán! Muy bien. ¿Cuánto nos queda de flores? Cinco. Otra pelea más y ya perseguimos a la lagartija. Hay que él siga corriendo como tonto. Creyendo que lo estamos esquivando. Él cree que nos está esquivando, pero nosotros estamos... Ah, vamos a aplastar tortuguitas como si estuviéramos en el Mario 3. ¡Fallaste! ¡Pésimo! ¿Dónde compraste tu puntería? ¿En la tienda de mala puntería? Tortuga pésima. Muy bien, muy bien. Tenemos muchas setas para curarnos. Ok, ahora sí ya vamos detrás del cocodrilo para no alargar tanto este video. Ah, el maldito Goomba me sorprendió. Bueno, ni modo. Vamos a tener que arreglar esto. A la mala. Con puros golpes. Vamos. Está muy tentador gastarme... Sí, vamos a darle un relámpago. Al cabo tenemos un sirope de miel y todo eso. O no. No me acuerdo si tenemos un sirope de miel o no. No, no creo que haga tanta falta. Aquí estás. ¿Qué tenemos aquí? Pobres necios. No tomarían ni un resfriado. Ah, no. Ah, no. ¿Eh? Ey. Resfriado. Ja. Tus ojos son más rápidos que tus pies. A este paso necesitarás... Cien años más para tomarme. Para alcanzarme. Ahora. Aquí estás. Ey. Y creo que tenemos que llegarle por atrás. Porque si nos ve... Dice... Oh, ahí viene. Y se va corriendo. Ja. Tus ojos son más rápidos que tus pies. A este paso necesitarás... Cincuenta años más para alcanzarme. Oh. ¿Dónde estás? Ahora sí me veo. ¿Qué tenemos aquí? Pobres necios. No tomaré ni un resfriado. Ja. Sí, tenemos que... Tenemos que sorprenderlo. Si no... Va a seguir diciendo lo mismo una y otra vez. Sí, sí. Esos resfriados me agarran aunque no quiera. ¡Otra vez! Ya me estoy cansando. A este paso... Hola. Ok, ok. Me tomaron sin trampa. Les devolveré su moneda. Ja. Se la creyeron. Los estoy trolleando. No sé si una trola es como una broma o algo así. Me imagino que sí. Pero suena a trolear así que... Es muy conveniente para nosotros. Y bueno, vamos a pelear contra el tío Croco. Creo que si le damos con el fuego... Se quema y va a decir... Ay, me quemo, me quemo. Vamos a darle... Y para que vean el ataque también de fuego. A mí no me gusta mucho esta magia porque no... Como que no baja tanto pero... En algunos casos especiales sí se llevan los enemigos débiles al fuego y así. Como éste. Tenemos que presionar Y a la bestia rápidamente. Pero por más rápido que le presione siempre va a salir así. Ay, me quemo. Ok. Vamos a darle dos golpecitos. No es que Malum no trae arma entonces no baja mucho. Creo que apaga el fuego de su cola. Es como si hubiéramos comprado un turno gratis con eso. Pero bueno, ni tan gratis salió porque nos costó 5 puntotes de flor. Entonces sí está muy pesado eso. No. Ay, sí me dio. Bueno, sí, bajo un montón. Pero bueno. En esta pelea de jefe creo que vamos a tener que usar a Malum como curador. Así que... Órale, reparte los hongos. ¿Qué vas a aventar? No aventes la bomba, por favor. Ay, sí. Esa bomba creo que no te la puedes cubrir ni por más que quieras. ¡Coma masa! Ahora tu cura. Porque si nos pega otra vez a Mario creo que... Se da directo al piso. ¡No me la puedo cubrir! ¿Por qué? Bueno, vamos a darle un salto. ¡Zapato coma! Ok. Tú sigue curando. Tenemos muchas setas. Salieron casi que gratis en todos los enemigos que derrotamos. No, mira, no. ¿Puedo cubrírmela? ¿Por qué? Le presiono el botón y no se lo cubre. Creo que lo presiono muy tarde. O sea... Vamos Malum, tenemos muchos hongos. Yo creo que sí aguantamos. Yo hago el daño y tú curas. Hongo raro. Ok. ¡Oh, no! ¡Él también tiene hongos! ¿Qué clase es esto? Yo soy el único que tiene permitido comer hongos de aquí. Bueno, le... ¡Es hongos mío! Tú... Dale de golpecitos. No hace falta curar todavía. Tú dale otro salto. ¡Zapato! Y bueno, otro golpecito. Esos golpecitos me dan mucha risa, no sé por qué. Oh, como que le dio un hipo al video, pero bueno. ¿Qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? Eso casi nunca me pasa, pero bueno. Ahí disculpen ese hipo que salió del video. Casi nunca me pasa, pero bueno. Por eso tengo un disco duro, se supone. Y ya me... Ya me está fallando, yo creo. Tanto que grabo, el disco duro se va terminando. Porque estás escribiendo datos, los borras, y vuelves a grabar, los borras, vuelves a grabar, y... Yo creo que por ahí algún sector ya del disco duro ya dice... Ay, ya no quiero nada, ya... Ya retírame de este triste mundo. Ahí está, ya ganamos. ¡Dame mi moneda! O te vuelvo a golpear. ¡Endele! ¡Ay! ¡Au! Toma, te devuelvo tu moneda con intereses, chico. Ya, déjame en paz, ándele. ¡Hala! Llévate tu moneda, mugrosa. ¡Chao, amigos! ¡Lo logramos! ¡Toma! ¡La tenemos! Tenemos la moneda. Ya tenemos la moneda verde. Tanto drama por una moneda. ¿Cuánto valen esas monedas? Muy bien. ¡Lo logramos! ¡La moneda del abuelo! Ya puedo terminar el encargo. ¡Uy, mira! Y a la escamosa se le ha caído una cartera. Ah, por ahí recordamos que a alguien se le cayó una cartera. Alguien perdió su cartera. Así que, hay que devolverla. ¿Volver a la tienda del reino champiñón? ¿Me acompañas? Pues, tengo de otra. Porque si te digo que no, vas a empezar a llorar. Y estos usualmente te regresan al principio del escenario. Entonces, al menos de que quieran pelear contra todos los enemigos. No lo usen. Pero si quieren llegar rápidamente a la entrada del escenario donde andan. Del calabozo o cualquier cosa. Pues, tomen ese resorte. No. No. So. Muy bien. Entonces, aquí lo dejamos por el momento. En el siguiente video regresamos al reino champiñón. Y entregamos la moneda para terminarle el encargo de Malu. Para que ya nos deje en paz esta rana. Y podamos continuar con nuestra misión de ir detrás de la princesa. Tenemos que expandir ese mapa para hacer el puente. Y llegar al castillo de Bowser. Y darle de zapatazos a esa espada fea. Bueno, espero que les haya gustado el video. Los veo a la próxima. Muchas gracias por ver. Saludos a todos y sale bye. Saludos a todos y sale. ¡Suscríbete al canal!